Hola a todos, hoy vamos a hacer un experimento. Este experimento se llama el huevo saltarín. Para ello necesitamos un bote, vinagre y lo principal, un huevo. Lo primero que vamos a hacer es abrir la tapa al bote, si la tenéis sin tapa muy bien. Y metemos el huevo. Tenéis cuidado a que no se rompa. Ahora con el vinagre le vamos a echar que cubra al huevo, del cual que vinagre utilicéis. Que cubra entero el huevo, porque si no el experimento no va a salir. Y un poco más que le cubra, porque si no puede que el huevo se mueva. Ahora que el huevo está con vinagre le cerramos, cerramos la tapa. Y así tiene que estar 48 horas, dos días, para que el huevo se ponga blando y pueda botar. Y ya está. Hoy vamos a terminar nuestro experimento del huevo saltarín. Para ello vamos a necesitar el bote con el vinagre y el huevo, que ha quedado así. Después de 48 horas, una cuchara y un bol. Lo primero que vamos a hacer es abrir el bote y con la cuchara ponerle en el bol. Y ahora cogemos del bol y bota. Vamos a empezar. Gracias.